¿Cómo sería para usted, hasta este momento, toda esta travesía que ha tenido que dar buscando la presidencia? Creo que sería bueno que les platicara que no es algo que hasta hace cinco años, inclusive, cuando llegué a la Jefatura de Gobierno, yo hubiera pensado. Se han dado las circunstancias de esta manera. Ya ves que mucha gente le pregunta si tú querías ser presidente desde que eras niño. Yo quería ser académica, yo quería ser científica, porque mi madre es científica y ese era mi... Pero siempre me involucré en los movimientos sociales. Hice una carrera académica, pero al mismo tiempo nunca dejé de participar. Y ahora me siento con mucho ánimo, con mucho ánimo, porque yo creo en el proyecto de la Cuarta Transformación, y creo que se ha avanzado mucho, pero creo que todavía hace falta más. Y hay que dar este segundo jalón, que es muy importante. ¿Es cansado todo lo que está viviendo en este momento? No, cansado no, porque, repito, cuando tienes ánimo, convicción, te gusta lo que estás haciendo, y al mismo tiempo pones por encima de todo al país, a la nación, a los mexicanos y mexicanas, pues entonces el cansancio físico no te importa mucho. ¿Conocemos ya de otras propuestas por parte de su mismo partido, quienes también están buscando la candidatura? ¿Ya se sienten ellos como los candidatos de Morena? ¿Usted se siente como la candidata de Morena? A ver, vamos arriba en las encuestas, en todas las encuestas, con encuestadoras que tienen mucho tiempo trabajando en nuestro país, y que hacen encuestas de vivienda. A lo mejor por ahí hay alguna otra, pero son otro tipo de encuestas telefónicas, o de redes sociales, o de push polls, que es distinto. La encuesta de vivienda, pues es mucho más exacta, porque van a las casas, preguntan una muestra representativa, estadísticamente, y ahí vamos arriba. Y yo creo que para mí lo más importante primero es fortalecer lo que tenemos como movimiento, generar mucha unidad, y por supuesto, permanentemente, pues estar diciendo qué representamos ante el país, ante las mexicanas y mexicanos. Entonces creo que vamos bien, y creo que se van a dar bien las cosas, porque ya la próxima semana se levanta la encuesta. Pero en caso de que no se favorezca para usted el resultado, ¿aceptaría lo que venga, aceptaría si otra persona es elegida? Ahí vamos a estar. Yo no me muevo de aquí, no solamente de mi partido, sino, porque no es el partido, no son las siglas del partido per se, sino lo que representa, y sigue representando una esperanza para los mexicanos y mexicanas, y eso está por encima de cualquier interés personal. El tema de los libros de texto, hoy se aprueba que se distribuyan, sin embargo, con un manual, y además de un manual también con algún tipo de material de apoyo, para, también con un fe de ratas, decían, por los errores que han encontrado en los libros de texto. ¿Usted ve esos errores también en los libros de texto? ¿Cuál es su planteamiento hacia esto? Sí. A ver, creo que han encontrado algún error en una fecha, en cuestiones así, y la propia Secretaria de Educación Pública dijo que eso va a haber una fe de ratas para corregirlo. No porque, además, había otros libros de texto en el pasado que también llegaron a tener algunos errores en este sentido. Yo creo que es una nueva concepción de la educación lo que viene en los libros de texto, que tiene que ver con una visión mucho más integral de la educación de los niños y de las niñas. Por eso se decía, es que no enseñan matemáticas. No, claro que las matemáticas están ahí, pero no viene el libro de texto como antes de las matemáticas, el español, los... sino que hay una visión mucho más integradora de la educación, que de por sí, por cierto, no es exclusiva de lo que hoy se quiere hacer en México, sino que los países que tienen mejores niveles educativos tienen esas formas ya educativas en una visión mucho más integral, más de por materias separadas. Entonces, yo creo que es un muy buen ejercicio y además de información nueva que existe en los libros de texto, que también es muy importante que los niños y niñas lo sepan, que a lo mejor en su casa no les dicen algunos temas y que es importante que en la escuela, para su propio cuidado, para su propia protección, y me refiero a cuestiones de educación sexual y otros temas que son importantes, que sin generar una cosa que no deban saber los niños, que les permitan a ellos protegerse frente a abusos, frente a problemas. Y yo creo que es importante que en la escuela, con todo el cuidado y todo, también se toquen estos temas. Otro de los temas importantes para Nuevo León tiene que ver con la contaminación. Aquí en Cadereyta tenemos una refinería de Pemex y mucho se ha hablado sobre esta exigencia de reubicarla. ¿Usted cree que esto sería algo a trabajar? ¿Usted cree que es una preocupación para Nuevo León real el poder quitar una refinería de aquí? Hay que trabajarlo. Yo me dediqué mucho tiempo a estudiar la contaminación atmosférica de las ciudades. De hecho, fue la razón por la cual el presidente López Obrador me invita a ser su secretaria de Medio Ambiente cuando él fue jefe de gobierno. Yo estaba en un grupo de investigación con el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química Mexicano, que estábamos estudiando la contaminación atmosférica de la Ciudad de México. Yo cuando fui secretaria de Medio Ambiente, redujo en 30% la contaminación atmosférica de la ciudad. Son temas que a veces no se conocen. Entonces, lo que hay que ver son las fuentes y también hay tecnologías que permiten disminuir emisiones y no necesariamente mover una refinería que también tendría otros costos. Entonces, yo sé que aquí ha habido inventario de emisiones y hay que trabajar en ello y ver de qué manera se pueden mitigar esas emisiones. ¿El gobernador ha insistido que Nuevo León ha sido maltratado por parte de la Federación porque no se le regresa en porcentaje lo que, pues vamos a decirlo así, se gana el Estado? ¿Usted cree que Nuevo León está siendo maltratado en el tema fiscal? No, porque se le han regresado recursos a Nuevo León en proyectos. Yo te puedo decir, ojalá, por ejemplo, la zona metropolitana de la Ciudad de México vive una crisis de agua. Nosotros lo atendimos en la propia ciudad sin muchos recursos federales. fueron recursos de la propia ciudad y del Estado de México los que invertimos. Aquí se ha invertido mucho, se está invirtiendo para el proyecto de agua para la zona metropolitana de Monterrey. Si no hubiera apoyado el gobierno federal, pues difícilmente hubiera... Bueno, de hecho, era un proyecto que tenía más de 15 años y que no se había llevado a cabo porque no había habido el apoyo. Entonces, más que discutir una reforma fiscal para los estados, porque vivimos en una federación y eso implica que tiene que haber distribución de la riqueza. No es que lo que yo doy es lo que se me regresa, sino que también lo que yo doy hay que ser generosos para que otros que lo necesitan también puedan utilizarlo. Pero lo que es importante es que no se abandone a Nuevo León. Y creo que el presidente López Obrador no solamente no ha abandonado, sino que ha apoyado a Nuevo León y por supuesto hay que seguirlo apoyando. ¿Se siente confiado? Yo creo que va muy bien el movimiento, nuestro movimiento. El presidente López Obrador pues tiene una aceptación muy grande. Recientemente veía un reporte de una empresa de estas consultoras internacionales que hacía una valoración de los presidentes cuando entran, cómo van creciendo sus negativos. Y resaltaban de entre los países del mundo cómo el presidente López Obrador llegó y sus negativos han estado en 20, 25, 30 por ciento y vuelven a bajar. Y prácticamente lleva los cinco años así. Entonces, lo digo porque hay mucha aceptación del presidente y evidentemente del proyecto que él representa. Entonces, difícilmente va a ocurrir algo, una sorpresa para el próximo año. ¿Le gusta la idea de competir contra otra mujer en las próximas elecciones? Yo creo que está bien que seamos mujeres, pero también es importante que proyectos representamos, porque no solo es un asunto de género. Y creo que del otro lado del frente, pues lo que representan es el pasado. Un pasado que el pueblo de México ya decidió que no quiere. Entonces, hay que seguir avanzando con la transformación. Y en el tema del agua, doctora, ¿usted cómo visualiza las posibles soluciones que podrían traer para el país? Porque no solamente es Nuevo León, sino todo el norte del país. Y el centro, la sequía ha sido para el centro y para el norte del país. Y yo he planteado mucho, una parte pues es infraestructura, evidentemente. Y siempre se piensa, falta agua, ¿de dónde vamos a traer más agua? Y creo que hay una parte, y yo me dediqué muchos años a eso desde la perspectiva de la energía cuando fui académica, es que no solamente es la oferta, cuánto más agua puedes traer, sino cómo la usas más eficientemente. Y en donde tenemos un reto y una gran oportunidad es en el sector agrícola. 75% del agua potable en nuestro país, el agua dulce, se utiliza para la agricultura. Es similar a lo que ocurre en el mundo. Pero en muchos países del mundo ya han tecnificado y generado una condición para que de ahí se libere agua para el uso humano, o para otros usos, o para tener más superficie de riego que permita mayor alimentación. Entonces, una parte importante sí son las fuentes, de dónde traemos más agua. Pero otra parte muy importante en donde hay que invertir es en hacer más eficiente el uso de riego, principalmente. ¿Cómo le hace usted para, ahora sí que, afrontar todo el hate de redes sociales, los memes? ¿Le gusta? ¿Ve lo que dicen de usted en internet? ¿Casualmente abre su celular y lo ve o prefiere alejarse de eso? Hay algunas muy tóxicas que es mejor no ver, la verdad. Porque, pues como eres persona, pues evidentemente lo ves y te enojas, ¿verdad? Entonces, no es que yo esté metida en mis redes. Y más bien tengo dos o tres compañeros que, sobre todo una compañera paulina que me ayuda en comunicación, que si hay ahí algo de alerta me dice, este, Claudia, doctora, aquí hay algo que... Que hay que revisar. Que vale la pena revisar porque está subiendo, están diciendo esto. Pero si uno está metido ahí en las redes sociales todo el día, imagínate, pues no... Muy tóxico. Sí, yo creo que algunas redes sociales, sobre todo el Twitter, o X ahora, no sé cómo se llama, o se llama Twitter, pero, este, tiene, sí, es, es muy, muy odiadora, ¿no? Es el odio, es como lo que mueve esa red social y, y la verdad es que no, no es algo que sea, bueno, ni en la vida personal, el odio, yo creo que el odio hay que erradicarlo, hay que moverlo a otro lado. Bueno, doctora, le agradezco mucho este tiempo que ha tenido con nosotros y a ustedes, amigos del Porvenir, pues ya lo escucharon, es, pues, una aspirante a esta candidatura de Morena por la presidencia de México, de la cual seguramente vamos a seguir escuchando mucho. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias.